Es una historia que es, es una historia que es Me voy a referir porque es sentimental, como mi corazón se lo entregué Y ya se complaceo en tratarlo mal, no puedo olvidar a esa mujer Que me hizo tanto tiempo padecer, no puedo olvidar aquel amor Que me dejó sangrando el corazón Si el corazón se viera, si el corazón se viera Si ella pudiera ver como lo tengo yo, me pediría llorando que le diera Por toda su maldad el perdón de Dios No puedo olvidar a esa mujer, que me hizo tanto tiempo padecer No puedo olvidar aquel amor, que me dejó sangrando el corazón Si el corazón se viera, si el corazón se viera No puedo negar, yo no puedo negar Y con mucho dolor recuerdo a esa mujer Nunca podré olvidar aquel amor Que me hizo tanto tiempo padecer No puedo olvidar a esa mujer Que me hizo tanto tiempo padecer No puedo olvidar aquel amor Que me dejó sangrando el corazón No puedo negar No puedo negar